Gonzalo Alejo nos anticipaba su nuevo video de Bersuite, ahora lo vamos a conocer. Exactamente, te anticipaba y les contaba que la Bersuite está cumpliendo 25 años y que entonces la mejor manera es festejando, sí, exactamente. Así que por eso están lanzando un nuevo video, se llama Así es, lo protagoniza y además lo produce. Esa bellísima actriz llamada Romina Gaetani lo dirige Rodrigo Vila y para seguir festejando el 4 de mayo se presentan en el Teatro Bortel, que es la primera de tres presentaciones y para la segunda quincena de mayo recorren toda España, la verdad, la están pasando bomba, compartimos con ustedes Así es y qué es lo que cuenta la Bamba. El concepto y la idea es festejar los 25 años de Bersuite, 25 años de actividad con 11 discos editados, vamos a estar el 4, el 11 y el 17 de mayo en el Teatro Bortelix. Así que esa es la propuesta y esa es la invitación. Estamos afilando el cuchillo para entrarle el churrasco directamente. La verdad que estamos a pleno.